En capítulos anteriores de Space Engineers, me apareció una especie de patata encima de la base, que me ha editado. Oye, ¿quién es el primero en entrar? ¿En entrar? ¿En entrar? ¿En entrar? ¿En entrar? ¿En entrar? ¿En entrar? ¡No! 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 No sé dónde estoy. ¿Habéis mirado el cielo? ¿Os suena algo? ¿Os suena a estas estrellas? ¿Os suena a sitios? ¿Veis la Tierra? ¿Dónde está la Tierra? Iker, ¿qué ha pasado con la Tierra? ¡Eh! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Que me dispara, que me dispara! ¡Yo lo veo! ¡Yo lo veo! ¡Hala, cómo suena! ¡Mira, mira, mira! ¡Cuatro por cuatro aquí! ¡Acá! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Que volcado, que volcado! ¿Me dejáis a mí el primero o cuál? ¡Venga, ¿no? ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Quiero vivir! ¡Ay, hay un sentinel, 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 sentinel! ¡El sentinel! ¡Ay, ay, ay! ¡Veo una, veo una! ¡Una fuera! ¡Una fuera! ¡Una fuera! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Eh! 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 ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Solta, solta! ¡Eh! ¡Sácame de aquí! ¡Eh! ¡Si suma, no suma! ¡Si suma! ¡Si suma! ¡Si suma! ¡Si suma! ¡Habla humano! ¡Si eres humano! ¡Oh! ¡Sube, sube, sube! ¡Oh, no, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay que estar debajo! ¡Hay que estar debajo! ¡Dios! ¡Ojo, ojo! ¡Que se extiende! ¡Vale, vale, vale! ¡Oturro! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, qué épico! ¡Qué épico! Un dron, un dron, un dron. Menos mal que los valientes siempre van los primeros. Sí. Metrópolis. ¿Pero sabéis qué es lo mejor? ¿Sabéis qué es lo mejor de todo? ¡Que lo vais a ver en el siguiente episodio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y a continuación, el desenlace. A ver qué nos encontramos. A ver qué hay por ahí. A ver qué hay por ahí. Vamos avanzando. Vamos a continuar aquí. Para, 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 para. ¡Vale! Recordemos, chicos, con muchas balas, pero ningún, ningún fusil, ¿eh? Para, 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 para. No tengo esta fenomenica. No te vale. A ver lo que nos vamos a encontrar. Verás tú. ¡Hierlo! ¡Bien! ¡Hemos encontrado el líquido del juego! Hay muchas, muchas estructuras aquí. ¡Ojo, eh! Tú, 50 FPS, 40. ¡Hierlo! ¡30! ¡30! ¡Aaah! ¡Dios! 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 Sería buena idea. Sería buena idea estamparme contra eso de aquella enfrente. ¡Venga! ¡Venga! ¡No tienes lo que hay que tener! ¡Vamos! 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 ¡Dale! Ven, 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 ven! Ten punya el mano. He cambiado de idea. Voy a estamparme contra eso. ¡Dios! ¡No! ¡Ah! ¿Qué pasa, chavales? ¡Qué pasa! ¡No, no, no, no pasa! ¡No, no, 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 no pasa! ¡Dale, dale, dale! Ya se puede parar. ¡Vamooo! Hasta aquí hemos llegado. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Oye, oye, espera, espera, espera. Que hay unos centines. ¡Que hay unos centines! ¡Meka3! Que hay unos centines. Mira, yo me voy, eh. ¡Ojo, ya! Yo me voy de aquí. Dios, aquí hay bloque flotando y todo loco, Dios. Dios, que está lanzando misiles. Vámonos, vámonos. He cambiado de idea. ¿Dónde nos hemos metido? Replegado, replegado. Creo que va a ser mejor irnos por otro lado. ¿Quién dispara? Ahí va, me lanzo. Replegado, replegado. ¿Cómo hacemos esto? Porque esos son misiles, ¿no? Vale, espérate un momento. Tenemos misiles de los que duelen. Misiles de los que duelen. La propia nave podemos usarla. De ariete. De ariete, exactamente. O sea, si entramos por una pared. Yo diría a la derecha. Más a la derecha. Si maniobramos, más a la derecha. En la línea de luces... Es que hay sentinels por todas partes. ¿Me puede confirmar si están desplegados los pistones? Que los activo. Los pistones no están desplegados. Estoy yo fuera. Yo estoy fuera. Vale, desplegado. Hay uno desplegado y el otro creo que ha petado. Ahora lo estás retrayendo, ¿eh? ¿Uno? Mierda. Ah, vale, vale. Es que en el lateral donde estoy... Sí, exacto. En el lateral donde estoy es que... No está, directamente. Sí. Vale. Están los dos operativos, ¿eh? Vale, chicos. Ahí veo una médica. Ahí hay una médica. Es que no es más sitio para ya empezar de aquí, yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Está en la base. Está en la base. Sí, 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 sí. Ahí hay una base. Y ahí hay otra. Ups. Mira, arriba... Antena de espacio profundo y... Centinex. Allí hay Centinex. Hostia, me he caído. Tened cuidado. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a plegar el otro... Voy a plegar el pistón. Está claro que por la entrada principal no podemos ir, ¿eh? No, no, no. Vale. Hay que entrar por un lado. No, hostia. Pues es buen sitio por donde estás. Yo creo que aparcar aquí y ir subiendo... Ah, mira, ahí hay una sala de acá. Médica y un buggy chiquitito. Actívala que eso... Punto de respawn. Vale. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. Un drone. Un drone. ¿Dónde? ¿Dónde? Lo tenéis delante. ¿Dónde delante? No lo veo, tío. No lo veo, no lo veo. No lo veo, no lo veo. Está arriba, está arriba. Está encima de la nave. Está encima. No lo veo, tío. Vale, ya está, ya está. Toma el porco, hijo de puta. Me ha asustado el hijo de puta. Vale, 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 vale. ¡Una puta! Buen trabajo. Me ha asustado el cabrón. ¿Dónde estáis? Que no os veo. Ah, mira ahí que estáis. Yo estoy donde la médica, eh. Yo estoy donde la médica. Activa, Tauro, la sala médica. Ey, mirad los contenedores. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Ay, vale, que no tengo jetpack, no tengo jetpack. Muy bien, me acabo de enterar. Joder, te hace el capítulo y te entras ahora. Vamos a ver, Ale. Desde que empezamos, la aventura es esta. Vale, apoyo, 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 apoyo. Que hay una reputación. Apoyo una reputación. Dios, que hay un drone ahí dentro, eh. Cuidao. Está lo loco, eh. Vale, ya no tiene armas. Vale. Destruido. Vale, listo. Destruido. No le den mal boogie. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ostia! ¡Muy buena, Tauro! ¿Qué he hecho? Vale, esto, ¿tenemos aquí un rover? Eh, 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 chicos, que por aquí se puede pasar. A ver. Hostia, es verdad. Vale, vale, vale. Aquí está el mantenimiento. Alguien ha cortado aquí. Habían rayos láser, eh. ¿Seguro? Oye, tened cuidado, eh. Eh, vale. Me la juego. Oye, estos son reactores, tío. Esto parece, esto ya parece alien, eh. ¡Eh! Que se activan los rayos. Eh, eh. ¿Cómo lo desactiva? Desactiva. Los rompemos, hay un botón por ahí. Busca, a ver. No sé. A ver, pero va por ahí. Bueno, pero da tiempo a pasar, da tiempo a pasar. A ver, por aquí hay algo. Ah, de duda. Desactiva temporalmente. Y lo robe, bueno, lo robe este... Desactiva temporalmente. Y daos prisa porque estoy aquí al otro lado y estoy... Mira, 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 se ha desactivado. Se ha desactivado. Vale, vale. Corre, corre, corre. Dos para dentro, dos para dentro. ¡Ay, Dios! Ay, Dios. Poneos la luz, por cierto, eh. Si a algunos les falta la luz, poneos la luz, eh, porque... Joder, macho, que no puedo. Buena observación, eh. Esto parece... Esto parece prevéito. Me seguro que alguno va sin luz. Y yo... Esto no se ve un carajo, eh. Yo no veo ni con luz. No veo nada, tío. No, no, ya te digo que no. Y a que yuyu da esto, chaval. Es como el pasaje del terror, eh. Sí, sí, sí. Igualito, igualito, eh. Ay, no, no. Coño, que no puedo pasar. Que me bugeo. Vale, vale, vale. Yo te empujo y tú avanza. No, no, no. No empecemos a empujar. Es que nos bugeamos como la última vez. ¿Cómo vais de salud? 100%, sí, sí. Vale, salida, salida, salida. ¿Esto qué? Vale, vale, vale. Cuidado aquí. Uy, yo no me fío, eh. Cuidado. Si te disparas, nos echamos para atrás. Un cor mirando al futuro. Control. Un ascensor aquí. Ey, un ascensor. Eh, bueno, me parece a mí que el que hizo es la calidad de la foto. Eh, un momento. Un poquito de que desear. Control. Entrad en el ascenso, rápido. Acceso cuartel, eh. Entrad en el ascenso. Vosotros me iba primero por el ascensor. Aquí nos caemos todos. Pero no veis que se ha encendido la lucecita. Que no caemos todos. Que tiene musiquita. No ha entrado. ¿Tiene musiquita? No ha entrado. ¡Vamos! Yo no entro. No, no. ¡Es que el agua, el agua! ¡Es que el agua... ¡Es que el agua! ¡Es que el agua, el agua! i ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? A ver Lato, explora Voy Uh, eso que es un dron, ¿no? Todo explorado Yo, 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 espera, espera, espera Cuidado con el dron ¿Cómo se sube aquí, tío? Dale al dos, dale al dos Hay un uno y un dos en amarillo en la columna Dale al dos, dale al dos Vale, copiado Hostia, voy para arriba Hostia, lo siento Lato, tío ¿Ha sido un desgraciado? Me ha echado para atrás Me ha echado para atrás Venga, Tauro, sal tú Sal tú ahí a ver lo que pasa Ahí me habéis dejado a mitad de una, desgraciados Vale, esos son Sentinels, ¿eh? Choco a vosotros Eh, ¿qué habéis hecho? Eh, yo creo que se va a explotar, ¿eh? No os digo nada Eh, una señal, una señal ¿Dónde lo pones? ¿Dónde? Yo veo 20 señales Antena Aquí, aquí quiere ir, adelante, adelante Conexión, satélite La torreta dos Sentinels Hombre, vosotros no se está viendo Que tenéis torretas a los lados ¿O solo lo veo? ¡Eso es lo que estoy diciendo! Yo no localizo las torretas todavía ¿Qué torretas? Aquí, aquí, aquí Aquí a la derecha vuestra ¿Y os está? ¡Por Dios, tío! Estáis viendo torretas donde no la hay Me parece a mí Veo, veo Sentinels Tío, estáis viejos No lo veis aquí Una a la izquierda A la derecha Era la... Ah, bueno, sí, sí Era la minigun, ¿eh? Hay un dron, hay un dron ahí, ¿eh? Era la minigun Vale, va a ser su... Eh, un cadáver Ale, ¿que han muerto? Sí, me ha matado no sé quién No sé quién No sé quién No sé quién me suena un poco a Latu No sé por qué Yo no, 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 no No ha sido Latu, no ha sido Latu Ha sido creo que Tauro Se ve que no has comido bien Por cierto, por cierto Por cierto Oye, pues yo tengo 14 de vida, ¿eh? No te creas Un pequeño inciso Ha salido una señal Que pone portal desconocido a 6 kilómetros Y me suena que está en el espacio, ¿eh? Ah, chavales A este botón de conectar con el satélite ¿Le habéis dado? Sí Sí, la habéis Sí, por eso está ahora el portal encendido ese Pero lo que he quedado Sí, exacto Bueno, está claro que aquí no hacemos nada Vamos, vamos Eh, tío, esto es una Escucha, eso es un poco película porno, ¿eh? Sí, eso No Venga, bajamos, bajamos de onda Bajamos de onda lo que sea Vamos Bajamos ¡Adiós! ¡Hasta luego! Eh, chicos ¡Ayú! Bajamos, afrontado ¡No mata! ¡Hostia, tío! Oye, aquí volaría a soltar un explosivo, ¿no? ¡Que me he matado! Estoy súper perdido A ver, hemos bajado otra vez ¿Hay algo más? Vale Eh... ¡Let's go! ¡Let's go! A ver si está bien Mira, ¿qué continuamos? ¿Por aquí entonces ahora? ¿Miramos a ver este túnel? ¿Continuamos? Sí, porque la... Lo de la antena sale al exterior Y a ver el gatillo fino Que tenemos el dedo de gatillo flotado ¿Eh? Los dios más indicados No vayáis disparando a los demás, ¿eh? Por favor Sí, porque es que no apretáis mayúsculas Y me voy a liar a tiros O sea... O sea, las mayúsculas será la fe Será la fe Oye, este túnel se ve mucho mejor que el otro, ¿no? Sí, sí, sí Hay más luz aquí Estoy diciendo A ver si no va a interferir Lo de la reputación en la partida, tío ¡Qué malente somos! ¡No, no! Ha tirado un mundo loco ¡Hostia! ¡Le te entiendes los brazos al A, tú! Acceso... ¿Aceso a cuartel A, cuartel B? ¿Aceso a cuartel B? ¡Hostia! D, C, D, E, F, G, H... ¡Uh! Nice ¿La vuelta o me caiga? Yo me voy... Mira, he caído a la forma ¿Qué hace? Yo me voy a C Vale, pues vamos a repartir Vale, vale, vale Hacemos una cosa Eh... Me voy para el B Vale, y que ahí... ¡Aaah! Espérate, que aquí hay segmentos Que esto es el laberinto Espérate Ojo Ale, pues tú tira de frente Yo tiro por este de aquí Venga, va a ir algo Y ya más ahí, ¿no? Sí Y Tauro, tú has tirado por el A, ¿no? ¡Hostia! Que esto se divide más ¿Qué dices? Ey ¡Joder, qué dices! ¡A mí no me dispara! ¡Ey, ey, ey! ¡No me digan las putas, tío! ¡Me has chustado! ¿Eh? ¿What? Vale, vale, vale Ya me ha pegado un tirón, tío Venimos al mismo ¿Pero qué me ha disparado, tío? Pero hay un agujero de ahí Aquí hay un agujero, eh ¡Ey, hay algo que me hace daño! Me ha dado la pinta, eh Y sí, que paso por aquí Me hago daño, tío Cabrón Sí, yo también, eh Me ha bajado como cien de vida El cabrón Me ha hecho para atrás Y me ha quitado vida Cuidado, cuidado, cuidado Esta extraña vegetación ¿No estaba en la cueva esa rara que vimos? Estaba, estaba Tened cuidado, tened cuidado Sí, es la misma vegetación Exactamente las mismas plantas Mira, drones Pero están Están reventados, ¿no? Sí, ya Yo por si acaso me voy a cargar las armas Oye, yo creo que vuelvo para atrás, eh Porque no puedo pasar por la otra zona Me hace daño, tío Vale, vale Me hago daño y me vuelve para atrás, eh No puedo pasar Ahora lo vemos Sí, 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 amigua ¿Os habéis cargado por aquí, malandrines? Vale Lo mismo hay visionado El arma El arma está Aquí hay algún otro Salida Voy contigo, Ibar No No, no, nada Por aquí Por aquí No veo yo salida, eh Hay que volver No, o venga No, hay que volver Sería otra O sea, hemos entrado por Ibar y yo habíamos entrado por la C Y Lato, ¿tú por qué habéis entrado? Yo entré por la C el primero No, no, no Yo entré por la B con Ale Y dentro de la B Espérate, creo que era aquí la de esa Por lo tanto, hay que ir a la... Ah, vale Espérate un momento porque ahora no puedo entrar, ¿sabes? Es que te veo azul Ahora Lato Sin texturas Y yo también te veo Veo a Alejandro, sí Vale Joder, espérate un momento porque no entramos ¿Entramos o qué? No entramos ahora, tío Estamos gordos Madre mía Venga Venga Vamos Vamos Oye Hay que me empuje Aquí a ver dónde aparecemos Aquí tenemos Hostia, tío Es que viene la simspit, ¿sabes? Ya te veo Te empujo, te empujo Te empujo Acceso a cuartel B O sea, estamos... Pero hay que continuar Te empujo, vale Salta, salta, salta A ver Ahora, gracias Hay que entrar por el B Pero tirar recto Tirar por delante Vale, ok No, no, no Por el B he entrado yo, eh Ya, pero... Pero recto Porque has entrado para la derecha, ¿no? No, no, no Yo he entrado recto Cuidado, cuidado, cuidado Y había una cosa que hacía daño Seguimos de frente, venga Sí, sí Aquí que hay Venga, Tauro, pasa Y hay una cosa que hace daño Es que hace daño cuando llega a las curvas, tío Hostia, cierto Pero si me he muerto Toma, muerto Mira, 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 no me puede No, no, no Ostras No, no, no No, no, no Self-destrointes cannot be countermanded Intruders must be destroyed Self-destrointes routed Self-destrointes initiated Self-destrointes cannot be countermanded Vomits Self-destrointes initiated Self-destrointes cannot be countermanded Vomits Self-destrointes cannot be countermanded Self-destrointes cannot be countermanded Self-destrointes Para la escalera, Tauro, como te metas te buggeas. ¿Eh? Seguimos para arriba. Vamos. Venga, go, go, go. A ver. Ya hemos salido de los túneles. ¡Bua! ¡Bua! Un lagazo que me di contra la pared. Sí, sí, sí. A mí también, ¿eh? Venga, seguimos, seguimos. Vale, puerta, puerta, puerta. Bueno, espérate que se abre automática. Esto no me acuerdo bien. Vamos, coño. Vamos, hijos de puta. ¿Dónde estáis todos, bastardos? Una polla. Necesito munición. ¿Alguien le sobra algo de munición que me la puedo dejar por ahí? Vale, espérate. Sentinels, Sentinels. Sentinels. No tengo munición. Tengo... Yo sí tengo, tranquilo, salvar el culo a todos. Viene pa' aquí, viene pa' aquí, viene pa' aquí. Sí, pero ya... Ya, ya, ya. Almas, 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 almas. Me estiré en las armas. Vale. Eh... Iker, te... Un drone. Drone, drone a la vuelta. Drone a la vuelta. Hostia, ¿qué hay otro? Vale, eh... Iker, te solto la munición. Vale. Vale, ahora. Es una mega que no tengo. Vale, munición. Toma, toma, toma. ¿Te la has soltado? Munición... Pues atropella, cosa atropella. Ay, que me da. Ahí, Iker, 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 Iker. Ahí. Oye, me da, espérate ahí. Ahí, pero, a ver, pero... No, no, yo tiro munición aquí. Joder, coña de mierda. Hay un montón de contenedores, tío. Ahora que ver qué hay, ¿no? Dejo munición aquí. ¿Quién la quiere? Dejo munición aquí en el suelo. Delante mío. Te he soltado aquí munición. Aquí, aquí, delante. Vale, ¿los contenedores, Jaco? Cuidao, que aquí pone danger. Cuidao. Sí, sí, sí. ¿Ah, la quieres? ¿Qué es munición, Iker? Sí, ya está. Cuidao. A ver si pillo esto también. ¿A quién está viendo los brazos del amigo? ¿Cuánto tiene? Joder, que le está empujando a este, tío. Mira, una sala médica. ¿Dónde? Aquí, aquí. Vale. Uh, nice. A ver, la activamos. O sea, acaso... Hay que activarla. Espérate tú, que esto me huele a mí a trampa. Hay algo disparando. A ver si se para el pesado. Esto yo soy yo. A ver si paro ya el que está empujando. Pesado. Botella de oxígeno. Banas. Electricidad solo. Sala, proyector, zona progímer. ¡Toda! Aquí hay más balas. La zona de la corona. ¿Qué pasó? No da energía, ¿no? Sí, sí da energía. Hola, qué guapo. Ahí, adoro. El merchandising, ¿eh? El merchandising. El pasillo aquí de la fama. Qué pasada la titanito ahí arriba. Oye, tío. Te tenían con las nueve fechados, ¿eh? Te tenían aquí, Iván. Sí, sí. Uh, vaya puta mierda naves, ¿no? No hay ni una que merezca la pena. Voy a empezar a reventarlas todas. Vale. Bueno, continuamos. A ver. Aquí pone acceso a hangar. Área de descanso. Ascenso. Acceso a hangar. No, esto no se llama. Hangar, hangar. Eso me gusta. Venga, hangar. En nave. A ver. Área de descanso. Roto. Yo me estoy meando. Podemos venir aquí. Área de descanso. A ver, pincar un poco. Área de descanso. ¿Ves lo que hay? Venga, va. Tiene amuladora. A ver, aquí. Aquí, contenedores, tío. Eh, recreativa. Vamos, Juan. Claro. Esa es la actitud. Mira, el pinball. Pero pinball, fútbol de mesa. Eh, ¿dónde está? Dormitorios. Dormitorios, chavales. ¿Alguien quiere echarse una siestecita? Prefería echar un... Eh, eh. Vale. Mira, taquillas, taquillas. Pensad lo que queráis. Taquillas. A ver si hay algo interesante. Bueno, aparte de baños, Iván, o sea, Iván. ¿Alto no queréis hacer una ducha? ¿No tenéis que ir al baño? Sí, pero no... Bueno, sí, también me vale la ducha para mí. Yo soy como la... Aquí detrás donde estaba el dron... Jajajaja. Obviamos eso. Jajajaja. ¿Oíste? Aquí detrás donde estaba el dron había tres contenedores con una puerta de estas de... Estas que te matan, tío. Bueno. Eso... No podemos poner nada ahí, ¿o qué? O lo menos hay algo, no sé. A ver, esto parece una puerta grande. Sí. Y escaleras. Y escaleras. Vestíbulo, área, montaje, factoría, reactor, sótano, área de descanso, tal. Vestíbulo, área, montaje, factoría, reactor, factoría, reactor. Eso tiene pinta de que os puedo matar ahí a todos. Bajar ahí abajo. Todos. Let's go. Pero escuchad. Eso es planta baja, que estamos en el sótano. ¿Planta baja? Sí, sí. Es una más... Pues es más para arriba. Espera, espera, con cuidado, eh. Chavales, si miráis todo lo que os estoy viendo con las armas, os lo juro. O sea, os veo súper mipercubiados. Eh, me han disparado. Me han disparado. ¡Ohala! Me han disparado. ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha disparado? Hay un bicho afuera ahí. Ahí hay un bicho afuera tumbado. ¿Cómo que me matas? ¿Cómo que me matas? Que te veo conmigo atrás de mí. ¡Uf! Hostia, sí, 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 sí. ¡Vale! ¡Se cruza delante mía! Vale, vale, estoy dándole, estoy dándole, estoy dándole. ¡Uy, que te iba poniendo delante! ¡Listo, listo! Vale, vale. ¿Qué hay ahí arriba? Exceso denegado. Exceso denegado. Pues se revientan, a tomar por culo. Vale. ¡Eeeeh, cadena de montaje, cadena de montaje! Bien, 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 ahí, bien. A ver, a ver, a ver, ¿qué hay por aquí, Iván? Eh, un vestíbulo. ¡Uuuh, que están construyendo... ¡Uy, que están los otros dos sentinels, que están los otros dos sentinels! ¡Yo destruí eso! ¡Pero quitaos de medio, coño! ¡Joder! Tío, no hace más que empujarme por dos lados, macho. ¿Dónde está el otro sentinel? Que no lo veo ahí. ¡Ah, pero nos ha terminado por... ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Es una cadena de montaje! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Una impresora 3D aquí! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Joder, que le he cargado solo con el soldador! ¡O los soldadores! ¡Cuidado con los soldadores, eh! ¡Cuidado con los soldadores os matan, eh! ¡Cuidado, eh! Sí, pero no los rompan mientras está soldando, porque lo va a volver a soldar, ¿sabes? No rompáis, que igual lo que están haciendo... ¡No, yo es que intento pasar! Vale, 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 vale. Y es que los laterales, hay láser, que no sé si se podrá... Pero es que los soldadores nos vamos a juntar si pasas por ahí, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Yo ya he roto un lateral! ¡Ahora, ahora! ¡Justo cuando están subiendo! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Yo he roto un lateral! ¿Qué pasa? ¡Hay aquí un bicho! ¿Dónde he dado? ¡Unicor! ¡Toma! ¡Un brazo afuera! ¡Evolución de Unicor! ¡Foto guapa! ¡Foto guapa! ¡Vamos a cargarnos! ¡Eh! ¡Qué me da! ¡Qué me da! ¡Qué me da! ¡Qué me da! ¡Hostia! ¿Quién me ha dado, chaval? Me he quedado... ¡Uf! Mira, mira, tienes ahí uno enfrente... ¿Dónde? ¿Lo ves ahí? Está la médica, está la médica aquí. Voy a activarla. Está la médica, Iker. Ahí. Vale, vale. ¡Así, me cago en... ¡Me cago en...! ¡Pero que no me puedo mover! ¡Da vida, da vida! ¡Da vida! Pero... Realmente no sé quién me ha matado, ¿eh? Bueno, matar, matar... Pero me ha matado a un soldador, ¿eh? ¿Te ha matado? No, 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 no. Estaba abajo. Pues recupera vida aquí. Y en el contenedor. A ver qué era aquí en el contenedor. Botella o sí, no. Y aquí se puede hacer de... ¡Ay, Dios, tío! ¡Uf! Perfecto. Sí, que no. ¡Eh! No, no me deja hacer. ¿Esto tiene energía, Iván? Porque no me levanta la vida. Yo hace un momento vi que... ¡No se dieron! Sí, sí, tiene que tener energía, claro. ¡Ah, vale! Está apagado, está apagado. Espera, no siento, no siento. Ya está. Ya está apagado, ¿no? Ya está, ya está. Ya está, ya está. Está muerto. Vale, vale. Acá vamos a ahí. Recuperando. Ya está. Vale. Tú, la sin... ¡Eh, madre mía, eh! ¡Listo! ¡A full! Vale, a full. No destrocéis cosas que se nos cae la sin, tío. ¡Vale! ¡Evolución! ¡Unicor! ¡Vol! ¡Uy! Mirad el reactor gigante. Ese reactor, qué pasada, ¿no? Sí, 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 sí. Esto hay que destruirlo. Vaya que es. Gordo, gordo este reactor, ¿eh? Y si lo volamos por los aires, a lo mejor explota todo esto. Y si... Eso está... ¡Uy! Que me cruza. Vale, eh... Aquí hay una... ¡Ah, no, no, no! ¡Claro, colo, colo! ¡Vean, tol! Venga, moriros, chavales. ¡Centro de unión! ¡Uuuh! ¡Tol! ¡Vale, nos aproximamos a zona... ¡Hostia! ...guapa, es centro de procesado. Es que casi te pego un tiro. Puede que es de colores. ¡Eh, tío! ¡Uuuh, casi te está viento, tío! ¡Oh, es que me va y me viene el lag, eh! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ya está, ya está, ya está sin torretas, ya. Ya está, ya está. Ah, no, tiene abajo, tiene abajo, ¿no? No, 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 no tiene, no tiene. Ahí, ahí sí tenía una. ¡Fuera! ¡Fuera! Una vez están abajo. Mira que se te cayó un contenedor, tío. ¡Oh, estamos teniendo suerte, eh! Ah, no tiene nada. Contenedor no tiene... Tenía munición, pero, ve, para que te que no sirve. Contenedores. Acceso de negado, nada. Lo pillas, que a alguno se le quedara sin munición y lo accese, tío. A este sí puedo acceder. Ya, tío, me están dando unos tirones. ¿Tenéis acceso aquí? No. Bajad al sótano. De ahí venimos. Aquí venimos, pero desde el otro lado, me parece, ¿no? Sí. Vale, es que hay una puerta. No, 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 esa da la entrada al principio, tío. Eso da la entrada al principio, la entrada. Sí, sí. Vamos a tener que manejar. ¡Hostia! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿A dónde disparáis? Aquí, aquí, que había... ¡Wow! Que lo ha visto, Iván, que yo no lo he visto. Buena. Habrá que bajar por aquí, ¿no? Por la escalera. Ah, vale, vale. Aquí hay otro centínel, ¿eh? Sí, sí, no te asomes mucho. No, no, está al lado. ¡Uy, sí, que me quedo sin energía, que me quedo sin energía! Es la entrada principal, claro. Pero estás mirando... Es la entrada principal. Es la escalera, es que vas por aquí. Eso es la entrada, ¿verdad? Estás dando la vuelta. Eso es para salir, ¿eh? Vale, buen día, que me quedo sin energía. Eso es para salir. No te tengáis con eso, si esa es la entrada. Vale. ¿Hola? ¿Qué? ¿Habéis ido a... ¿Qué me ha matado? ¿A cadena de montaje? ¿O a...? ¡Guau, haz que lagazo! ¿Has muerto? Pero que... Que me he muerto. ¿Está andado, no? No, no, nada. ¿Tenía otro río? Estoy corriendo, está dando un lagazo y seguramente te ha ganado contigo. ¡Ey, Iván, tenemos un problema! Ah, no, 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 no. ¿Dónde estáis? ¿Cadena de montaje? En cadena de montaje. Estoy volviendo a por mi casa. Pero venga pa' aquí, venga pa' aquí, pa' la escalera, que eso es el principio. ¿Estáis dando la vuelta? No, pero... Aquí hay una zona en la que no hemos estado, que es torre de control, ojo, eh. Exacto, torre contropone. Torre de control. Yo creo que aquí está el temazo, eh. ¿Dónde coño me he muerto yo, tío? Sí, aquí hay dos sentinels. Eh, Latus, sigue, sigue, sigue. Sigue y a la derecha. Sigue y a la derecha. Yo te echo tus cosas. A ver... ¿Me has cogido las cosas? Sí, sí, sí. Bueno, espérate. Ah, vale. Había sentinels que parecieron estar mamadísimos, madre mía. Sí. Vale, pues los sentinels están neutralizados ya, eh. Tenemos aquí... No hay nada. Seguimos en la torre de control. Vale, pasa. ¡Eh, esto es un ascensor! Ah, pues tiene toda la pinta. Es un ascensor. Que nadie muera en el ascensor, eh. Que os cuento a morir los ascensores. Sí, sí, sí. Vamos a subir. Arriba. Esos son sentinels, lo que hay arriba. ¿Dónde? Ahí arriba. ¡Hostia! Cuartel general de unicorn, estamos justo debajo. Sí, dejadme munición que no tengo de la P90 esta. A mí no me queda mucha más. Me quedan solamente cuatro y tres cartuchos, eh, Latus. ¿Qué munición necesita? ¿La de cajón esa o la de cartucho normal? No, la de... Yo lo que no sé es quién coño me ha quitado. No, mi arma élite, tío. Eh, la élite no... Yo la arma élite tuya yo no la llevo en el inventario, yo llevo la P90. A ver, yo tengo una élite. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¿Qué? ¡Hostia! 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 Yo no tengo... No tengo... ¡Oh puta! ¿Qué te falta? ¿La tú? ¿Munición? Munición de la P90, sí. ¿Te paso? ¿Te paso? A ver. Espérate, no. Suerte aquí no ese que se bugeó con la pinta. Aquí no, aquí no. Eso te iba a decir. Aquí no, sí, sí. Aquí, aquí, aquí. Yo tengo... Ahora te voy a decir cuánto. ¡Uy, que están bajando! Escucha, esta no utiliza las mismas balas que la del rifle normal. Espera, espera, toma, Latu. Después se te pregunta, mira, toma. ¿Qué he tenido yo? Toma de esta, Latu, que yo pillé antes en el suelo. Mira, te está preguntando. ¿En el suelo? Joder, a buscarlo. Hay un soldador en el suelo, eh. No, pero esta no es, ¿no? No, no, es la de normal, la del rifle. Si es que yo tenía 70, tío. Salpa, afuera. Munición, munición. ¡Toma, Latu! Yo tengo 40, te puedo dar 20 y 20. ¿Quieres que te... Latu, 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 ¿dónde estoy yo? Te doy 70. ¿Dónde estás? Aquí. Eo, Eo, Eo. Ancensor D y Ancensor C. ¿Los ascensores funcionan? Aquí fuera. Vale. A ver, aquí tenemos más centineles fuera. Pero que están apuntando. Hostia, hay una escalera. Hay escalera para arriba, eh. Y también hay ascensor, pero el ascensor no funciona. ¿Habéis probado el C y el D? El ascensor C y D. Los A y D. Eh, no se pueden coer. No, acceso de negra. El D y el C tampoco. Tampoco. Pues nada. La pata. Ya sabré lo que toca. Para arriba. Ya sabré lo que toca. No corráis por la escalera que después nos caemos para abajo. Eso. Buenas observaciones. Yo sí corro. Conle por saco. Dos escaleras distintas. ¿Llevan al mismo sitio? Pues... Vamos a ir dobilamente. Subo yo por la otra. Subo yo por la otra. A ver. A ver. Cuidadín, cuidadín. Aquí hay una escalera. Sí. Que sigue. Sí. Ah, vale, vale, vale. Cuidado de música. Vale, pues... Gracias. Eh... Aquí me da a mí que va a ver que... Esto me huele a postfight. No sé por qué. Vale, justo encima hay un dron. Justo encima. Eh... Sí, bueno, es una pelota rara. Es como una bola de discoteca, ¿no? Sí, totalmente. ¿La disparamos o...? Un momento. Bueno, eso me parece una especie de núcleo. Arriba, ¿no? Vale, no, no hay nada. No hay nada. Vale, vale. Libre, libre, libre. Vale. Vale. Ah, pero es una antena láser, sí, no, no la ropa, tío, que está conectando con la estación. Estamos arriba, ¿eh? Es que tenemos naves. Hay una nave aquí, ¿eh? Freighter, freighter, sí, freighter. Hay una nave por aquí, ¿eh? ¿Se puede salir, se puede salir? No se puede salir. ¿Y igual hay que reventar la puerta? Es que es lo que os estaba diciendo. Aquí hay una puerta abierta. Necesitamos... Necesitamos una maldita nave para salir de aquí. Mira, mira, mira. Aquí hay una puerta abierta. Y aquí hay otra. Eh, naves, 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 naves. Trailer, transporter. Vale, vale, vale. Vaya, chifo, mira, mira, por la derecha, por la derecha está abierta. Eh... Transporter. La puerta de derecha está abierta, ¿eh? Asesor de negado, tío. Asesor de negado, ¿eh? No se puede ver. Joder, qué chula, el transporte. Ahí podíamos ir todos, el ese. Hostia, acceso de negado, ahora está también, tío. Nada, mi que la que está detrás de la puerta es la única que está libre, ¿eh? ¿Y cuál hay más cosas por ahí? ¿Más navecillas? Esta tampoco. Estaría bien, ¿no? A ver, por el otro lado. Tauro, tú miras, está aquí una, pero estás eso de negado también, esta. Puede salir, la nave es la que está de negado, ¿no? No entiendo en una. Que no, mira, no, que por aquí hemos pasado. A ver, a ver. No, no, el lado estábamos en el otro lado. Son dos lados. Sí, sí, por eso. El lado, nada. Tiene nada. Bueno, vamos a mirar por aquí, a ver si hay algo. Necesitamos buscar algo. Estoy echando un ojo por aquí a los asientos estos de la control. Estoy mirando abajo también, a ver. ¿Este alguno que pudiésemos controlarlo? Eh, eh, nada. Eh, eh. Eh, eh. Vamos a reunirnos aquí todos. Nada, nada. Aquí nada. Vamos a poner. Bueno, ¿qué pasa? Y si accedo al controlador de la cúpula. Y si jugamos a las cartas... Transporte, remote access. Se requiere presencia biológica para activación de control hangar. Uh, si pilláis vista en tercera persona, podemos ver toda la base desde el exterior. Mira, mira, mira. Por la ventana se ve lo que es el hangar, supongo, ¿no? Sí, acá habrá que activarlo. Por tal desconocido. Se requiere presencia biológica. A ver. Se requiere presencia biológica. Ah, control biométrico. Control biométrico. Se requiere... Oye, ve las luces rojas abajo. ¿Ve las luces rojas abajo? Sí. Sí. Yo diría que es una entrada. Es una hangar, ¿eh? Un hangar empotrado. Vale, pues ahí fijo que hay lanzamiento. Sí, a ver, a ver. A ver, esto es muy sencillo. Ahí que dice. Control biométrico. Se requiere presencia biológica para activación de control hangar. Estamos con nosotros. Vale. ¿Dónde está el control hangar? Porque el hangar claramente está ahí abajo. ¿Pero dónde está el control hangar? ¿Está abajo también? Se supone que debería ser esto, pero... No, esto no es control hangar. Sí. Uh, aquí están los escudos. Habrá que ir ahí abajo, ¿eh? Habrá que ir ahí abajo. Eh, aquí hay asientos de control y esto aquí... Una cosa, pero antes que se vayan... ¿Qué asientos...? Vale, eh... Iker, Iker. Dime. Tú mismo. Bájate con alguien. Voy. Venga, va. A esas luces rojas. Vale. A esas luces rojas. Yo cago. Pero aquí... Vamos a... Vamos a ver si conseguimos. No, baja todo, baja todo. No sé. Podemos activar esto o algo, porque esto está en rojo. Esto está en rojo. Esto no hay manera de activarlo. Hay que bajar, claro. Hasta... A ver, hasta qué. Ah, hasta aquí. Vale, vale. Creo que... Hasta... ¡Oh! ¿Se acuerdan que en el piso delante había que decir bajar, no? Creo que hay un subsuelo. Eh... Vale, tú dale. Vale, estoy... Eh... Podría llegar, ¿eh? Podría llegar tirándome aquí, ¿eh? Me tiro. Eh, que yo no me la jugaría. Está en capa de energía y creo que hay escu... Creo que hay torretas, ¿eh? No, no, no. Si hay cornisa... Si hay cornisa, tírate. Sí, sí, sí. Me tiro. Ya me he tirado aquí. Eh... Dios, qué alto, tío. Lo pone... Lo pone aquí. Vale, vale. Pues ya estoy llegando, ¿eh? Perfecto. Vale, pues me tiro contigo, ¿eh, corn? Perfecto. Sí, sí. ¡Helónimo! Si muere uno... Mira, sí, el doble de posibilidades. Aquí, ojo, un botón... ¿Qué dice? Que... Vamos a ver qué nos dice. Eh... No pone... No describe nada en el botón. En la... En el LCD pone... Atención, situarse aquí para control biométrico. Control biométrico. Ah, mira, 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 se ha encendido, se ha encendido. ¿Ya? El panel del control se ha encendido. Ah, mira, pues vale. Entonces desde ahí ahora podrás gobernar la puerta, ¿no? A ver. Puerta de hangar. Mira, ah, exacto, exacto, exacto. No, no, se ha vuelto por el rojo. Se ha desactivado. Ah, o sea, que tengo que estar... Vale, Iker, tienes que estar ahí. Vale, pues ya estoy. Ah, perfecto. Ni me muevo. Perfecto. Pues aquí dice... Desactivar, activar... Activa el hangar. Aquí hay un coche, creo. Activa el hangar. ¡Qué puerta! ¡Oh, no! ¡Qué puerta! ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Vale, desactiva el cierre, desactiva el cierre. Yo le doy un botón aquí. ¿Qué pasa si le doy este botón? No se mueve. ¡Ah, mira, la puerta está tuya! La puerta está tuya, Iker. ¡Ah, vale, vale, vale! La mía, la mía, la mía. ¿Qué ocurre? Vale, vale, pues tengo que entrar. Ah, pues se ha abierto, se ha abierto. Se ha abierto la mía, la mía. Ah, pues ya está, ya está. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, Iker. Espera, no. Vale, 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 vale. Pues espero aquí. Se ha abierto la puerta y se ha desconectado un láser. Vale, genial. Sí, sí, pero eso lo... Si no, eso lo ha hecho aquí en el botón este de aquí, Iker. ¡Al turrón! ¡Vamos! Vamos para abajo, vamos para abajo. Vale, vale. Tienes que bajar hasta donde nos ha llevado antes el ascensor, hasta esa planta y luego tiraros por... Sí, esa entre planta, ¿no? Hacer la luz. Es una cosa muy larga. Es una cosa entre planta, os tiráis. Yo he hecho parkour ahí por el lateral. Yo me he tirado del tirón. Para aquí, para aquí. Ah, vale, pues nada. Si no te matas el tirón, cago con la... No, estamos en una... Estamos en un sitio con poca gravedad. Aquí no hay peligro a la altura. Yo salte del pilar y del pilar al suelo y no me he hecho nada de ahí. Vale, al pilar, ¿no? Por tal desconocido. Tenemos que llegar hasta ahí. Aquí. Uf. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay! Sí, sí, sin miedo, sin miedo. Tírate ahí y del pilar a ver luego abajo. Está un poco alto, ¿no? Dios, y le has saltado de golpe, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! Está un poco alto. Se va a matar, te lo digo. ¡Ay, me ha dado el cabrón! Es que soy como Robin Hood, tío. Está en el aire. ¡Dios! A un kilómetro en ti me pego un tiro. ¡Qué carajo! Soy como Robin Hood, que da más. Vale, vale, vale. Pues bajamos, ¿no? Vale, vale, sí. Hay que encontrar una forma de salir de aquí. ¡Oh, espérate! ¡Oh, esto huele a escapada con nave, tío! Sí, sí. Hombre, pues claro, eso es lo que andamos buscando. Hombre, es lo que andamos buscando. Hombre, es que también podías escapar una cápsula para salvavidas, ¿eh? Cuidado, cuidado, Tauro. Cuidado, la esquina. Cuidado. Nave. ¡Oh, qué guapo! Vale, hay que hacer una salida. Ah, a ver, esto es... No vais a salir ninguno, hijos de puta. ¡No vais a salir ninguno de puta! ¡Mira! 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 ¡Mira guapa la nave, qué guapa! ¡Mira! Había un traidor entre nosotros. ¡Mira! Mira las dos ratas de huellas. Que se han subido a la nave para salir. ¡Vale! Estación... Mira, es una estación médica. Vamos a activarlo. Sí, sí, sí. Ya está. Ya la han encendido. Guay, por si acaso. Por si acaso. Nunca se sabe. Recargar energía, todo lo que os haga falta antes de salir este puto planeta de mierda. La nave está chula, ¿eh? Está muy chula esta nave. Eh, mira atrás. ¿Cómo se encende esto, tío? Tiene apertura de hangar en la parte de atrás. ¡Eh, se ha activado! ¡Oh, tiene escudos! ¡Oh, para allá! ¡Vaya boquetes, vaya boquetes! ¡Vaya boquetes hago tú! Eh, espera, espera, espera. No destroces nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, tío, ¿qué disparó a este? ¿Qué disparó a este? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Latu! ¡Asesino! ¡Hala, chaval! ¡Qué tiracos, loco! Pero... 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 Pero qué tipo de... ¡Vale, Latu! ¡Vale, Latu! ¡Vale, Latu! ¡Latu, intentad abrir una compuerta en la parte de atrás! ¡Latu! ¿Qué? Pero esto no abre arriba, tío. Justo donde has disparado me parece bien que había un panel de botones. ¿Tú crees? ¿Qué? ¡Dios! ¡Que se carga el sensor! Una laguna mental me ha dicho que sí. ¡Joder! Igual... 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 Igual del propio... Igual, Iván... De este propio panel... De estos asientos igual podemos... ¿Latu? Una cosa. ¡Dipara el techo! 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 ¡Rompe la puerta! un momento vamos a escuchar un momento vamos a rezar todos juntos del juego para que nos ponga el panel de botones nada dispara el techo mira hay unas escaleras ahí que dan para abajo también de mano la puerta de atrás por favor yo no puedo entonces a ver cómo podemos abrir el portal pero puede dejar de disparar de momento es que es muy cheto oye la nave tiene una entrada trasera a ver si hay algún botón por ahí para yo no lo tengo 5 que se suba alguien de piloto me subo yo me subo yo me subo yo me subo yo se ha abierto se ha abierto ahora me subo yo de piloto mismo ah no vale pero mira y lo demás que hacemos nos quedamos en tierra no 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 nos sumamos a la parte de aquí hay asientos aquí hay asientos atrás hay asientos vale vale chaval esta nave mola un montón eh vale aquí hay algo en este contenedor eh aquí hay algo plasma canon hostia vale nada mejor eso ni lo hago todos estos radares tiene rada tiene control de de crucero anda solo venga vamos a los bloques eso que sobresalen un poco lo mismo son los soportes de los brazos donde eso es donde apoyan claro creo porque porque es donde el único bloque que es que que no esté la puerta como tal saber ahí yo que disparó un recto si tiene torreta en la nave tiene torreta el copiloto el copiloto no yo no tengo la torreta yo tengo el arma no sí sí pero el copiloto uno fuera uno fuera ya está uno fuera quieto quieto que voy a por el otro ya está me la acabo de cargar vale echa patrón echa patrón echa patrón que la rompe que la rompe alauel pálaga ponlo pues tipo quieto y delta que la rompe que el es que no fue aquí Toluca boo en que copiloto que salíamos que la sonra pero ahmed del ESTAMOS FUERA TABOLES VAMOOOOO MIOS Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, no gireis tanto No gireis tanto Vale, pon rumbo al portado desconocido A ver, rumbo al portado desconocido A ver, rumbo al portado, vamos a ver Un momento, y por que no destruimos la base con estas armas chetas antes de irnos Yo no voy a estar que yo Yo no me la juro Que sepais Y ahora rompiendo una base Que sepais que las armas las tengo yo y voy a disparar al portado desconocido Oye, un propulsor hecha un No, que me queda sin Oye Brutal esta nave, eh Si, si Vale La empresa Tenemos un propulsor dañado, eh Si, pero va tirando para afuera, no? No importa, no importa Vamos muy, muy bien Estamos subiendo Por fin estamos siendo de la maldita odisea Y miras el sol Veo el sol Alguien ha visto el sol en todas En todos los momentos? El sol 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 os vais a cagar, os vais a cagar tu marijo de puta que vas a hacer que le estás dando el techo que has hecho tengo la tarjeta y voy a destruir la nave que va a destruir la nave esta saliendo cachos de la nave va a soltar un bloque dentro del hangar donde estamos estos tres nos va a reventar se los estoy viendo arriba pero encajado estamos a 1,6 espera un pequeño detalle no tenemos chepa la nave tiene que ir que no te cargas más la nave que son las cosas que están que son las cosas que han quedado de los restos que yo no estoy de parada venga Lazu que llegamos que llegamos oye oye frena 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 que veo muchos puntitos ahí cerca eso que hay que es la bobina se ha cargado toda la parte estamos yendo a 50 metros por segundo frena 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 que es un mogollán de chatarra eh donde yo no veo nada eh no veo nada portal desconocido pero debe ser muy pequeño si si ahí pone portal desconocido en todo rato eh chavales eso no parece un asteroide normal oye es verdad que veo unos puntos rojos oye un mogollón de drones un montón de puntos rojos que si tío coño te hablo estoy viendo yo yo no se con que monitor juegan ustedes pero el mio se ve vale vale no pasa nada no 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 Lazu 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 dispara a uno dispare no 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 aportar no aportar no aportar no aportar no vale 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 a los drones a los drones vale donde están los drones tío es que tenemos un propósito uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece cuatro cuantos drones hay tío no lo se pero hay que pasar con cuidado eh son minas son minas son minas son minas son minas yo tú no disparo porque si eso explotan cadena no escapamos ni uno seguro parece que son como minas vamos a ir esquivándolos toma toma le he dado le he dado le he dado oye pero pero que vamos que hace su posible que lo ve yo no me la jugaba 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 es que hay menas cuidado que hay menas por debajo eh que destruyo la nave me cago en la puta que se ha comido una Iván no me diga no 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 o sea que se iba a comiendo una que se iba a comiendo una el techo de mi esto me ha reventado no 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 avanza es un satélite es un satélite repetido pero ahora disparas al satélite que si coño no 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 ya hay una entrada ya hay una entrada ya hay una entrada vale 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 con cuidado con cuidado que hay muchas minas está ahí que ir sufriendo está ahí que ir sufriendo Y yo también estoy sufriendo Porque no me tengo ni un cantero Estoy con la tensión, estoy a 10 cm del monito, no te digo mal Jajajajaja Joder, es que no toquemos nada ¡Tío! ¡Que llegamos, que llegamos! ¡Cuidado con las minas! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡La mina, la mina, la mina! La lío, la lío ¡La mina! ¡Que he tomado vueltas! ¡Mira! ¡Que se ha activado, que se ha activado! ¡Que se ha activado! Hombre, pues claro, le estoy disparando ¡Que se ha activado! ¡Que se ha activado! ¡Que hijo de puta que soy! ¡A izquierda, izquierda! ¡A izquierda, izquierda! ¡Hostia! ¡Hala! ¡Lastro! ¡Lastro! ¡No, no, no! ¡No dispare, no! ¡Dispare dentro! ¡Lastro! ¡Lastro! ¡Vale, vale, vale! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Bajamos ya, bajamos ya! Ahí viene la chatarra que está volando dentro de aquí del compartimento ¿Dónde estamos nosotros sentados? ¡Madre mía! ¡Cómo vuela por delante! ¡Hostia, ya ves! ¡Te lo juro, eh! ¡Estaba hasta cardíaco ya! Como estas veías ¡Hay tumbas! ¡Hay tumbas! ¡Hay tumbas! ¡Hay tumbas! ¡Mira! ¡El portal, el portal! Gracias por haberme ¿Hay gravedad? ¿Hay gravedad? Sí, hay gravedad ¿Se ha abierto, no? ¿Se ha abierto la puerta? Cuidado con el agujero, eh ¡Ehhh! 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 Acuérdate que aquí encontramos armas y todo eso Por aquí entremos ¡Por fin hemos salido! ¡Porta! ¡Porta! ¡Ah, sí! Yo me acuerdo que era el botón del centro ¡Eh! ¡Activate un file led! Vale, lo ha encendido, lo ha encendido ¡Ve! ¡Por Dios que esto nos devuelva la titán! ¡Porque por favor! Creo que es la salida ¡Puede que nos quiten! ¡Las armas nos... ¡Freedom! ¡Vamooos! ¡Pero no es que nos quitará la libertad! ¡Vamooos! ¡Nunca nos quitará la libertad! ¡Mastardos! ¡Hostia! ¡Por fin! Venga, vamos moviéndolo ya que aquí ya sobramos ¡Eso que! ¡Eeeh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que vienen para acá! ¡Que vienen para acá! ¡Ostras! ¡Que no tengo munición! ¡No tengo munición! ¡Cuidado! ¡Cuidado a ver si puedo coger esto! ¡Corre! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video. 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 ¡Iker, que me voy! ¡Iker! ¡Adiós! Me he morido. Has morido. Muy bueno. Muy bueno. Oye, ha habido un momento que pensaba que no éramos capaces de salir del planeta, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya veo. Estoy haciendo unas fotitos ricas ricas. El mapa está curradísimo. El tema de la nave ahí ha estado muy guapo, muy guapo. Genial. Pues muchísimas gracias por haber participado en este especial. Muchas gracias a ti. Menudo, tío, tío, tío. Menudos ratos que hemos pasado. Menudos buenos ratos. Ha estado guay. Cuántos sudores, ¿eh? Para llegar. Sudor, sangre y muertes. Yo creo que sin las lagunas jamás habríamos checado. No. Yo creo que sin las lagunas te hubieras cargado todo el mapa. ¿Tú crees? Yo creo que sí. No sé por qué dices eso. Yo creo que sí. Madre mía. Bueno, ¿qué? El mes que viene lo veremos, ¿no? Exacto, el mes que viene. ¡Suscríbete al canal!